Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Proclamación del Santo Evangelio Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Proclamación del Santo Evangelio. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibiría ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir la gloria los unos de los otros Y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor Seguimos con el Evangelio de San Juan, hermanos, en esta mañana Jesús está con sus discípulos, es el contexto Y los discípulos aún en este momento tienen duda de si verdaderamente Jesús es el Mesías En los juicios judíos se necesitaba siempre dos testigos Era necesario para poder presentar la verdad ante el juez Y Jesús recrea este escenario Jesús se presenta ante sus discípulos como si estuviera siendo sentenciado y presenta la verdad Y para eso ha escogido unos testigos Primero dice, Juan, no es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre Pero si necesitan de un testigo, Juan habló de mí Y luego después de Juan pone al Padre El Padre y las obras hablan de mí Y agrega uno más que son las escrituras Es decir, no tienen con dos, pongo tres Que son las mismas y representa las escrituras como un personaje Dándole vida que dan testimonio de ella Pero todavía hay una resistencia Y entonces Jesús presenta ¿Cuáles son las resistencias que el hombre tiene para poder encontrar a Jesús como el Mesías? Primera, no tiene amor a Dios El hombre se resiste a amar a Dios sobre todas las cosas Y por eso, la primera lectura no lo presenta muy fácil Somos especialistas en crear becerros de material y adorarlos Con tal de no aceptar a Dios Somos capaces de hincarnos delante de una piedra Delante de un material humano Delante de la misma creación Por eso, una forma de resistirnos Es cuando nosotros no tenemos muy claro Que antes de cualquier cosa El amor a Dios debe de sobreponerse a todo Segundo La ausencia de una recta intención Y Jesús lo dice el día de hoy Ustedes buscan la gloria de este mundo De los hombres Esa es la intención que el hombre tiene Por naturaleza, buscamos el reconocimiento de los demás ¿Pero qué puede pasar cuando no andamos mendigando Reconocimiento de los demás? Y nos ponemos delante de Dios para ser reconocidos por él La verdadera intención es agradar a Dios Quien busca agradar al hombre se va a cansar Y va a terminar frustrado Porque nunca encontrará en los demás La respuesta que quiere para sí En cambio en Dios No necesita hacer nada para ser reconocido Y tercero La mala interpretación de las escrituras Utilizamos las escrituras Para manipularlas Y poder justificarnos Para salir bien librados Pero si aplicamos nosotros la escritura Una recta interpretación Entonces nosotros podemos ser interpelados Interpretados Y creando una nueva historia en nosotros Cuando alguien se deja tocar por la palabra Entonces Dios a través de su palabra Nos interpela Nos confronta Y nosotros podemos entender Qué cosas pueden aplicar hoy Y qué cosas ya no pueden aplicar el día de hoy Pero también interpreta nuestra vida Cuando la palabra de Dios toca nuestra historia Entonces podemos voltear a nuestro pasado Nuestro presente y nuestro futuro Y con serenidad descubrir Que nada sobra y nada falta Todo es perfecto Dentro de nuestra imperfección Todo es perfecto delante de Dios Y eso provoca el tercer elemento Que es una nueva historia En cada uno de nosotros Por eso los textos del día de hoy De San Juan Como he dicho ayer Medio complicado San Juan Nos invitan precisamente a esto A descubrir sin tantos testimonios Que Cristo viene a darnos una nueva historia Una nueva reinterpretación De nuestra historia Y sobre todo una confrontación Porque sin darnos cuenta Hemos sido poco a poco Seducidos por los valores de este mundo Y nos hemos pervertido Pensando ideas O teniendo decisiones Que no son de Dios Y es cuando el hombre Tiene que volver nuevamente A la raíz A su creador Y recuperarse en el Señor Y nuevamente Buscar el camino de la salvación Buscando no solo la gloria De este mundo Sino la verdadera gloria Que es la eternidad Hoy el Señor Nos invita a no resistirnos Y estar atento A descubrir en nuestra propia vida Si hemos creado Dioses o divinidades Y hemos quitado del corazón Al verdadero Dios Por quien vivimos Por quien somos Por quien nos movemos Ese Dios que nos está ofreciendo La vida eterna En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vamos a preparar El altar del Señor Y del Espíritu Santo Am��o El Espíritu Santo El Espíritu Santo En el nombre del Padre